¿Qué es la Secretaría de Planificación? Digamos, nosotros alentamos a que la Secretaría de Planificación siga con estas capacitaciones, siga con estas jornadas, que independientemente de las diferentes realidades, cada uno de los municipios puedan aportar técnicos para que se puedan ir embebiendo en lo que es esta cuestión. Es decir, desde cosas muy prácticas, para nosotros los que ocupamos cargos decisores que tienen que ver con lo político y lo electoral, que se pueden desarrollar con los datos espaciales, pero después en lo que tienen el día a día, esto quiere decir con las cuestiones que podemos ir resolviendo y planificando mejor en función de los datos técnicos que vamos recabando. Entonces, nosotros lo que queremos es que haya una continuidad de estas jornadas, que haya una continuidad en estas capacitaciones y por supuesto agradecemos enfáticamente a todos los intendentes que se suman, que mandaron sus equipos técnicos y también agradecemos al INDEC y al INTA que siempre han colaborado con la Secretaría de Planificación para desarrollar esta jornada. ¿Qué hacen falta profesionalizar las decisiones respecto a las cosas que vamos tomando como costumbre al planificar? Cuando uno toma decisiones de este tipo, tiene que ver con los servicios, tiene que ver con la posibilidad de que la gente viva mejor y que no viva peor. Y esto es lo más importante para los desarrollos. Así que estos instrumentos me parece que son interesantes. Cada uno que empieza a aprender a usar este tipo de cosas, empieza a descubrir la manera de enfrentar los procesos de manera más inteligente. es de la manera que podamos contactarnos con un lenguaje común para un objetivo común que es la gente y que pueda vivir mejor en nuestros pueblos.